Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Rota y a su alcalde. Hoy tenemos con nosotros a la Delegada de Cultura, a Esther, y estamos en el Colegio Maestro Eduardo Lobillo, donde agradecer también a su directora y a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que han colaborado con nosotros para poner en marcha varios proyectos. Como ha comentado la directora, los proyectos en cuestión, nosotros simplemente querer decir y dar las gracias a nuestros clientes que afortunadamente podemos destinar una parte de nuestro presupuesto a realizar distintas actuaciones en las localidades, concretamente aquí en Rota. Y gracias a ellos que hacen posible esta acción. Gracias también al colegio, porque es verdad que muchas veces hay muchísimas necesidades, tanto en los centros y sobre todo con muchos niños, en los que hay problemas de todo tipo. Y tener este material muchas veces ayuda a la integración entre ellos, ayuda al desarrollo personal e intelectual de todos los niños. Y al fin y al cabo, trabajamos por una sociedad que sea mejor y la educación y los niños es la base de nuestra sociedad y es lo más importante. También desde la obra social de la Caixa, nosotros este año hemos hecho un proyecto que se ha destinado un presupuesto superior a 300.000 euros para toda Andalucía occidental. Concretamente en la provincia de Cádiz son aproximadamente unos 50.000 niños que reciben estos materiales. Y damos unos kits escolares que se han repartido, 300 concretamente en la localidad de Rota, para infantil, primaria y secundaria, de forma que puedan aquellos niños que tengan mayor problema en sus familias, que puedan disponer del material necesario escolar, que a principio de curso para muchas familias es un trama tremendo poder conseguir todos estos materiales, igual que los libros y todo lo demás. Entonces, desde la obra social aportamos nuestro grano de arena a la sociedad con este proyecto y muy contentos de que sea en Rota, y de que en Rota, pues, donde nuestros clientes también nos apoyan, de poder desarrollar todo este tipo de actividades. Invitar también a todas aquellas asociaciones, otros AMPAs o colegios que quieran y deseen compartir con nosotros algún proyecto y que nos dé la posibilidad de ponernos de acuerdo y revertir el beneficio que nuestros clientes dan a la sociedad. Muchas gracias.